El Registro Nacional de las Personas pone a disposición de los hondureños la aplicación SIMRPN, que permite tramitar partidas de nacimiento desde su celular Android. SIMRAP es una aplicación en la que los pobladores podrán escanear su tarjeta de identidad mediante el código bidimensional, que se encuentra en la parte de atrás, que las partidas de nacimiento será mediante el código QR especial para encontrar posibles inconsistencias en la base del registro civil. La partida de nacimiento que solicite por medio de la aplicación será válida para cualquier trámite que se desee realizar. Un celular con sistema Android es todo lo que necesita para descargar o imprimir su certificado de nacimiento.